Buenos días, hoy es... ¿Qué día es hoy? ¿Martes? Miércoles Hoy es miércoles Hoy es el segundo día que estamos aquí Son las 7 de la mañana Bueno, vamos a ir a desayunar que hemos quedado ya en el pasillo para ir a desayunar Voy a enseñaros porque como me cambié de habitación, os voy a enseñar las vistas ¿Qué es lo que está allí? ¿Qué es el...? No lo sé exactamente Pero está abandonado, ¿no? Bueno, pues esto es lo que vemos desde nuestra ventana Y... Pues hoy toca día duro de clases otra vez Y ya mañana tenemos más ocio Por la mañana tendremos clases y por la tarde ya iremos a hacer el tour de Nueva York Me parece que eclosionó un poco más todo y la gente se volvió un poco más loca en la... en la... en el salón Bueno, os voy a llevar al desayuno así que ahora nos vemos Vamos a ir... ¡Uy! Vamos a desayunar Alba, un saludito No notáis el calor Pero nosotras sí ¿Hay alguien ahí? Bueno Ah, vamos por allí ¿Queréis ir por allí? ¿Esa taja? Hola Buenos días Buenos días ¿Están todas listas? Sí Es... Esa es la cafetería Y bueno, el tiempo es... Bueno, se agradece salir de la residencia porque hace muchísimo calor dentro y fuera hace fresquito ¿Hará como 15 grados? ¿O es mucho? Hace... fresquio Esa es nuestra cafetería Y es la uni Y esas son las vistas La café Bueno, este es el desayuno Esto es... ¿Cómo se llamaba esto? Leche con vainilla y azúcar y no sé qué Esto es un café No, pero no es el chocolate Pero es como vainilla pero sin café Porque por eso le dije yo que si podía juntarlo Me dijo que no Esto es yogur con Wesley Y ahora hay... Hay mucha fila pero me quería coger un goce con Nutella que hay una pedazo de... Sí, ahí está Un pedazo de bote de Nutella enorme Así que vamos a comer bien hoy para poder aguantar las clases Chicas, un saludo Hola Hola, Didi ¿De acá? Hola Hola La cafetería Lo primero que hice cuando los viajes es que me estoy muriendo María, que tengo un honor Vamos a ver una charla sobre conducción Segura o... Conducción segura Y son las 5 de la tarde Las 11 en España Put the car in park and turn it off Driver Turn the car off Put your hands on the steering wheel or I can see them Passenger, put your hands on the dashboard Allí en la hora ¿Qué? ¿Que? ¿Cuál es la cabeza? ¿Que? ¿Que? Bueno, yo, tienes que tener que conseguir que pueda ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo te dejaste? Ok, déjame decirlo de nuevo Antes de que te paré Estabas driving en el carro Yo te pongo efecto bello Te pones una carita feliz El snapchat Te abro los ojos Bueno, son las 6 de la tarde Y vamos a cenar Sí, cenamos a las 6 de la tarde Y todavía ponen las 12 En Colombia a esta hora es oscuro Sí, a las 6 está súper tarde ¿Qué más? Bueno, en España son las 12 de la noche Así que buenas noches Y nada, nos vamos a cenar ya Porque ¿No os sentís como que estáis todo el rato comiendo? Sí Siento que me voy a engordar Sí, yo también Siento que todo el día estoy comiendo O sea, y tengo hambre Y desayunamos a los bestia Y al rato volvemos a comer Y seguimos comiendo las chucherías de ayer Y venga a hincharnos Y venga a hincharnos Todo el día encerrada Yo creo que esto es lo de Hansel y Gretel Que luego nos van a comer o algo Así que, bueno, luego tenemos clases de conducir O algo así Es que yo no sé si va a ser práctico ¿No? No va a ser práctico No, va a ser en plan Teoría 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 para aprender a conducir Porque encima los que vamos a San Francisco Pues dime tú ¿Cómo vamos a bajar por las costecitas? A ver qué tenemos hoy de cena Porque, a ver Creo que es hamburguesa Madre mía En serio Veis rodando Me caigo ¿Qué platicos? No ¡Ah! Los patos voladores ¿Dónde están? Allá, mira, mira ¡Ah! Los patos voladores Los patos voladores Sí Han visto un pato volador Y... Ah, bueno, la comida La comida ¿Cómo está la comida, chicas? A ver En algunas ocasiones está bien Le ponen mucho empeño Eso sí que es verdad Pero siempre lo mismo Son de esa brida No, siempre es siempre lo mismo A ver Pero son buenas En general son buenas Son buenas Hay mucha variedad Bueno, mucha variedad Es mentira, mentira Yo pienso que me iba a gustar tan bien La verdad, no me molesta A ver, esa es la historia Que yo pensaba que iba a echar muchísimo de menos La comida española Y tampoco Oye, ¿cómo que ahí no? O sea, que extrañemos nuestra comida Yo sí, porque yo soy muy sibaritas para esas cosas Entonces, ahora os explico lo que es sibaritas 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 Ah Entonces, bueno Cuadradita No, como muy exquisita Ah Entonces, bueno, no está mal Pero... Pero podría estar mejor Déjémosla ahí Pero yo pensé que iba a estar peor Yo también pensé que iba a estar peor Yo pensé que iba a estar peor Yo pensé que iba a estar peor Sí, a la comida Y no es pizza y hamburguesa Es hamburguesa Otras cosas Hamburguesa Otras cosas Ay, no Oye, mucha salada ¿Qué tenemos ahí de comer? Hamburguesa, papitas Pero que no son patatas fritas Son batata Pudín de chocolate Que está bueno Esto es repollo Esto es una cupcake Cupcake Uh, que se me cae Y hamburguesa, ¿no? De queso En la sesión de escapadas nocturnas No creo que se vea nada Bueno, son las 8 8 y media o así Que no es tarde, evidentemente Pero para Estados Unidos es bastante tarde La gente se está metiendo ya casi en la cama Porque mañana tenemos que despertarnos Bueno, el desayuno es a las 6 y media O sea, muerte Sí Bueno, vamos al supermercado Que está saliendo Yo no sé si se va a ver esto mucho Pero bueno Sí, sí, yo creo que sí ya Es una luz de plaza Que se ve Sí, sí, sí Bueno, que está saliendo del recinto Que ayer grabé Y vamos al supermercado Y luego queremos ir a la playa Sí Que hay una playa Que las vistas que os he enseñado Por la mañana Por la ventana Por la ventana Que son increíbles Pues hoy nos hemos enterado De que no es solo la vista Sino que puedes ir a la playa Y está super bonita Así que Allí vamos Que nos hemos hecho un grupito aquí De Follow the leader Sí, sí, sí Colombiano, sí Ya ves, eh Un tipo de sabor Lo latino me manda Lo latino me manda Estamos todavía patentando el nombre Pero no nos viene ninguno No nos viene ninguno Es una pena que se haya hecho de noche Porque quería enseñaros Y los lagos Los lagos Que son un poquito tétricos He de reconocerlo Porque parece que es un En plan un contenedor de De cadáveres En plan ¿Esto pasaría en Estados Unidos? Sí Y pasaría en ese lago Y ese bosque se ve todo tenebroso A ver si podéis verlo Con esos árboles secos Es que no se ve mucho Eso hacia allá O sea, yo lo vi ayer Me ojo Hay más gente que viene Y allí está nuestro grupo Es serio De escapadas nocturnas Eh ¿Qué más iba a decir? Ah, hace frío Por fin Mucho frío A ver, no tanto en realidad ¿Vale? Para nosotros Para ellas sí hace mucho frío Para mí no hace nada de frío En plan Esto es como Madrid Un día de poco frío A las 7 de la tarde ¿Vale? No hace frío De frío frío Yo voy sin guantes Y sin nada Y ellas van con guantes Con bubanda Esto nunca se ve en mi ciudad En Bucaramanga Nunca A ver, de dónde soy Es que no os he preguntado Yo soy de Bucaramanga Yo soy de Montería, Córdoba O sea que Zona caliente O sea, tierra caliente Son de Uff, me oí brazo Son de zonas Bastante calentitas Entonces para mí Esto no es frío Pero sí que es verdad Que se nota Con respecto A los otros días Que era asombroso El calor que hacía Nueva York Increíble Bueno, nosotros estamos En Long Island Y hoy por fin Hace un poquito más de frío Que todas hemos traído Un montón de jerseys Y abrigos Y no nos están sirviendo De nada Porque además Como os he dicho ya La calificación de De la residencia Es horrible A ver si veis el bosque El bosque tétrico Es que no se ve Qué pena Bueno, les presento A Andrea Que no ha salido antes Ella también viene De España Aunque es de Paraguay Soy de Paraguay Es de Paraguay Pero vivía en Valencia Bueno, también hemos rapido Así que bueno Que eso Vamos a Voy a intentar grabar Un poco el supermercado Porque como soy tan friki Que lo voy a grabar todo Nos atropellan Vale Voy a intentar grabar Un poco el supermercado Porque es súper diferente A España Súper diferente en todo No hay ni un producto Que yo diga Mira, se parece a España Hemos estado ¡Ah! ¡Cocococita! Que hemos estado probando antes Los restos de los caramelos Que quedaban del otro día Isabela Take care Y yo me Y yo me he comido uno Que Siento decirlo Pero era chino Creo Y estaba asqueroso Así que Nunca mais Madre mía Esto ya empieza a dar un poquito más de miedo Porque a este lado Es que es de peli Ay madre Hombre, el lobo Total A este lado Aunque no lo pueda grabar Aunque no lo pueda grabar Eso es un lago ¿Vale? Entre árboles Fuera esto O no lo hemos pasado todavía Bueno, da igual Estoy súper emocionada Como veis Me he encontrado Estamos atravesando el lago Eso es agua, chicos Aunque no se vea Vale, ahora aparece aquí un licántropo Y nos come Mira, mira Menos mal que venimos juntas Yo esto no lo cruzo sola Ni de coña Ya os lo aviso Es de verdad Tétrico Tétrico Y espantoso Esta es la puerta De salida Así que vamos a salir ya Del recinto Lo que os iba a decir Cuando llegué A Nueva York Que estaba en el aeropuerto Me tuvieron tres horas en inmigración No sé si lo he contado antes Pero como Estoy viviendo tantas emociones Tan rápidamente No sé lo que os cuento Y lo que no Me tuvieron tres horas en inmigración Porque por lo visto Mi nombre Es común Entre los países De México Y demás ¿Eh? Ah Es Muy común Entre los países de México Y países latinos Y luego mi apellido Es muy común También allí Y en España por supuesto Entonces me tuvieron tres horas Chequeando que Todo estuviese bien Y que yo no fuese una persona Non grata en Nueva York Bueno, Estados Unidos en general Eh Así que Al principio era como que Como que Ay, sí hay flores aquí Al principio era como que Estaba súper Ay, os voy a enseñar una cosa Vamos a esperar a los otros ¡Hala! Muy bien Ponte en medio Sí, sí, sí Foto, foto Ah, pero espera Que estoy grabando un vídeo Mira Esta es la entrada La entrada Hacia La universidad Y luego allí es donde tenemos que ir Bueno Seguimos Ahora sí que no se me va a ver nada ¿No? Bueno, da igual Vamos al supermercado ¡Woo! ¡Qué emoción! Civilización Es que es un poco también Estamos encerrados Realmente De la cafetería A la habitación De la habitación A la cafetería Y alguno se ducha O sea que No se ve nada ¿No? Se ve tu cara Ah, ella es un youtuber Ella mantiene el recuerdo De todo lo que estamos haciendo aquí Ok Ok, digo yo Cuando no sé qué decir Bueno, es que esta y yo Es la que no Las que no No lo sé ¿Qué? ¿Cuántos suscriptores Tienes? Eh, 400 Eh, 55 Pero eso cambiará ¿De quién estás hablando? Que no es que me quedo Esta y yo Somos la que no hablamos Nada de inglés Las que Cuando alguien Hacen un chiste Y nos reímos Porque es lo que hay que hacer Pero no lo entendemos ¿Vale? No entendemos absolutamente nada Un año El año que viene Volvemos a hablar ¿Vale? Hombre Haremos un tag Las dos En plan Eh, cómo ha cambiado tu vida Y no podremos hablar en español De De lo bilingües que tenemos Pero ahora mismo La verdad es que somos Penosas Lamentables Totalmente Tristes Y Y Damos pena Pero bueno Pero vamos juntas Somos optimistas Sí, sí, sí Es horrible Yo cuando la profesora Se me acerca What? ¿Qué? 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 Hola 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 ¿Queréis decir la palabra clave? No lo digo más, eh ¡Qué tontas! Que tontas Se lo saben ya de repetirlo Bueno, pues eso Eh, así Cuando la profesora viene a preguntarme Eh, hago la 13-14 Y giro la cabeza Para que no me pregunte Ponte el gorro, por favor Que te quiero sacar como teletubby Esta es mi teletubby Hola Ay, mi niña, pero qué guapa Así es que Y ella es el sol Y el sol que sonríe por las mañanas Chicas ¿Cómo es Didi para los amarros? Didi para los amarros Ay, qué tontas ¡Di, mi Dios! Esto es Cali-T, eh Cali-T Bueno Chicos Hemos llegado al centro comercial No me lo puedo creer Vamos a ver comida y esas cosas Oye, pero no Somos como el exodo de Walking Dead Madre mía Es súper Ayer lo estaba pensando Si yo veo a alguien En el Lidl O en el Mercadona Grabándose Diría Pero qué friki Pues es lo que estoy haciendo yo Es muy lamentable Pero bueno Os lo voy a enseñar igual Aquí tenemos flores Por si te apetece Comprarte una flor Bueno Sí que es diferente, eh En serio, me he convertido en un ¿No la habías visto todavía? No, yo no Yo estaba allí Encerrada Te teníamos que sacar Ni entiendo inglés Ni sé de dónde estoy Ni idea Tía, en serio Es muy lamentable Que vaya grabándolo Este otro Increíble Todo lo que te puedes comer aquí Todo lo que te engorda Porque no hay nada Exactamente Ay Dios Yo diría que unas cuapas De esas grandes Pues sí Vayan cogiendo, ¿no? O sea Díganos ustedes Porque ya verdad O sea Yo casi no Esta noche no duerme nadie De la indigestión ¿Qué no es? Será usted que no duerma ¿Por qué no? Pues yo como Como mucha cosa rara No duermo, eh Madre mía Ahí está 25 centavos Ah, no Es que a lo mejor 0.3 Yo tengo Muchísimas gracias Mira ¿Dónde están las horas? Ah, no, no Es que veo tantas cosas Ya no sé qué quiero Soy como los niños pequeños ¿Dónde está Jimena? ¿Qué pasó? Eh, chicos Por favor Mirad Mi sueño hecho realidad Tarta de Oreo Y de Chips Ahoy Niñas Niñas Vamos a hablar Vamos a hacer Vamos a hablar Por favor, júntense Hola Vale, a ver Eso, niñas El motivo de esta reunión No es para celebrar Thank you Que somos las mejores latinas del mundo de la latina No No Sí, sí, sí Yo soy latina Y entonces Esta reunión Es para hacerle Un regalo A nuestra querida Elena Entonces Sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Quiero empezar con todas nosotras Y queremos que vayas Al tour de Nueva York Esa Elena Como mola Se merece Una Oye Una ola ¡Uuuu! ¿Que no se sabe la de la ola? ¡No! Un tsunami Así que Elena Mañana Prepárate Que te vienes Con nosotras Al tour de Nueva York ¡Ay, voy a salir a mí! Porque te queremos 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 Niñas, pero en serio O sea Porque hay muchos Campo California y Florida Pues chévere por ustedes Me alegro Pero el otro Es que nos quedamos Por estos lares No nos vayan a olvidar Y Oye, no Tenemos que ubicar Tenemos que venir a viajar ¡Claro! O sea, por lo menos Ya sabes que mi familia Es mi flexión Tenemos 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 Una casa En el estado Tenemos que hacer Una lista De las casas Que tenemos En el estado Bueno, sí Ya por ahí Estamos en el estado Y así nomás Estoy rodando Bueno, hemos comprado Eso que Llegamos por ahí Kitkat, ¿no? ¿Qué kitkat más raro? ¿Raro? Sí Es así la foto Normalmente No sé Nachos Con salsa Ah, con salsa Del infierno Del infierno Que pica Que te mueres Sí, pica Pica mucho Los típicos vasos americanos Aquí sí, chicas Lo que pasa es que es con Sprite No es American Pie ¿Y qué más? Ah, Oreo No quiero eso Oreo 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 Yo soy una mexicana Que no puede aguantar casi chile Modo Industrial ¿Qué es lo que pasa conmigo? 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 Gracias.